I don't know if you're the one ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke y hoy venimos a buscar a los mendigos yonesis Hay 5 yonesis escondidos en el mapa, este es el mapa donde están los nuevos desafíos Aquí hay que encontrar 5 yonesis que están escondidos alrededor de todo el mapa En escondites, en atajos, en varios lugares Entonces, estos desafíos van a salir paulatinamente y día con día Va a salir uno de encuentro de yonesis aquí, ahora encuentro de yonesis acá, encuentro de yonesis acá Entonces hay que buscar 5 en total, ya sé dónde están los 5, así que empecemos Cuando inicias una partida, empiezas en esta zona Inicias y lo primero que haces es desaventarte a lo loco y llegas hacia allá y te sigues y bla 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 No, bueno, esta vez no Lo primero que vamos a hacer es girar aquí a la izquierda Una vez que giramos aquí a la izquierda, avanzamos un poco y podemos ver que aquí se encuentra el primer yonesis Venimos aquí y aquí está el mendigo primero Primero de todos Bueno, ahora regresamos al camino normal y ahora sí, vamos cuesta abajo Una vez que seguimos toda la cuesta, venimos hasta esta parte Evitemos tomar los potenciadores que nos avientan a la derecha Y lo que vamos a hacer es pegarnos a la izquierda Porque si nos vamos a la izquierda, podemos ver que aquí en las canchas de básquet Podemos encontrar el segundo yonesis Aquí está, saludándonos, qué onda compadre Una vez que encontramos el segundo, regresamos otra vez al camino normal Todo tranquilo y tenemos que seguir con la cuesta Ahora hay que pegarnos del lado derecho, con mucho cuidado porque hay una parte donde nos tenemos que detener Tenemos que bajar hasta esta parte, hasta este edificio Y es que una vez que vayamos subiendo, vamos a encontrar que yonesis se encuentra justo en la parte más alta Tenemos que venir aquí y acercarnos a yonesis Este sería el tercer yonesis Qué onda compadre, ahí está Ahora tenemos que regresar al mapa y seguir con la cuesta Ahora hay que pegarnos a mano izquierda Una vez que nos pegamos a mano izquierda Vamos a ver que a la mitad de la bajada va a haber un callejón Este callejón lo vamos a tomar y al fondo del callejón podemos encontrar el cuarto yonesis Aquí está el cuarto, si te quedan de compadre, perfecto Ahora regresamos otra vez por donde venimos Y ahora vamos a tener que tomar un atajo Ese atajo se encuentra en esta alcantarilla Nosotros llegamos, tomamos la alcantarilla Y hasta el final de este atajo vamos a poder encontrar al último yonesis Les voy a enseñar la ruta exactamente que toma el atajo Y cómo es que ustedes van a empezar a ver las cosas una vez que entren Obviamente como es esta lista de juegos que te vas a estar patinando va a ser muy rápido Entonces no va a haber tiempo como que de reacción Así que aquí está Este es el último yonesis, este es el quinto Y una vez que encontramos estas cosas lo que va a hacer es sacarnos hacia arriba Y llegar aquí otra vez al final del mapa Y con eso tenemos todo el circuito donde están los 5 yonesis Cómo sacarlos para que tengan todos los desafíos en esta nueva lista de juegos Amigos, espero les haya gustado este video Ya saben que se pueden suscribir y utilizar el código SASUKV3 en la tienda Para que me puedan apoyar a mi Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video Chao, bye ¡Suscríbete al canal!